Bueno, mi nombre es Ana Elías, soy la bibliotecaria de la Escuela 27 de Villa Ramallo. Es una escuela primaria y tenemos para el año que viene preparado un proyecto de medio ambiente. Y bueno, dentro del proyecto vamos a hacer una huerta y nos comunicamos con el INTA para que nos informen, para conocer un poco y demás. Bueno, nos abrieron las puertas y pudimos venir a hacer un recorrido. Llegamos a las 8 de la mañana, antes de las 8. Y estuvimos todo el día acá, ya son casi las 3 de la tarde y seguimos acá. Hicimos un recorrido muy lindo, nos atendió gente muy amable. Nos enseñaron a hacer un montón de cosas que nos van a servir para la huerta. Y nada, la verdad que es un lugar divino, la atención fue muy linda. Mucha gente que sabe mucho, los chicos se van muy contentos. Y nos llevamos muchas herramientas para aplicar a nuestra huerta. Así que es más que positiva la visita.